El Ministerio de Agricultura adquirió un equipo para la detección de la peste porcina africana que detectará la enfermedad en una hora y media. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, dijo que la nueva herramienta está dotada de la más avanzada tecnología para el procesamiento y análisis de fluidos de los cerdos. Sepan que en la marcha hemos ido resolviendo con tecnología de punta todo el proceso de la erradicación de la peste porcina africana en la República Dominicana. Esto nos permite que en una hora y media usted tenga los resultados inmediatos y usted saber si la granja debe ser sacrificada o debe continuar su producción normal. Esto es sumamente importante para la posicultura en la República Dominicana. El ministro de Agricultura recibió el equipo de parte de Julio Oriol, representante de la compañía suplidora Cajul Inversiones Agropecuarias, en el primero de cuatro modelos portátiles que serán adquiridos. Lindbergh Cruz explicó que ese aparato fue recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¡Gracias! ¡Gracias!